...en el cual se mantenga los convenios, cuando el dj de la Constitución tiene, por ejemplo, realmente necesito para la Constitución de la Constitución de la Comisión de la Comisión de la República, con un total de cinco legislados, para así estar con cumplido los procedimientos de la Constitución de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la República, en el 2012-2014, entidad por la Producción Nacional de los Derechos Humanos, a formular el régimen directo e indirecta de la Constitución de la Comisión de la República en 2003, Gracias.